Desde hoy la Villa Panamericana, ubicada en Villa El Salvador, abrió sus puertas para recibir a pacientes infectados con el COVID-19. Desde que el gobierno tomó esta decisión, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Ambiente habilitaron en cuestión de semanas las dos primeras torres de la Villa. Se utilizaron 12 camiones con 100 toneladas de materiales necesarios en 56 viajes para la implementación de la Villa y así tener todo en óptimas condiciones para velar por la seguridad de los pacientes y de las demás personas. Por supuesto, E-Salud se hizo presente ya que tendrán el cargo administrativo para verificar los equipamientos médicos necesarios para el inicio de las operaciones. Aquí van a ser las salas de monitoreo, tenemos los monitores y aquí ya se están ensamblando y terminamos todo lo que es la ventilación mecánica. Estos son los ventiladores mecánicos que son los que andan escasos a nivel mundial. La Villa Panamericana se creó para recibir a los mejores deportistas de todo el continente. Ahora será el frente de batalla para hacerle lucha a este enemigo invisible. Hemos heredado el espacio físico pero hemos tenido que equiparlo y estamos considerando una mesa con tres sillas para que las personas puedan ingerir sus alimentos, incluso ver televisión. Se les ha colocado un televisor, se les ha colocado a todos los departamentos un televisor. La Villa es la obra civil de mayor envergadura construida para los Juegos Panamericanos y para Panamericanos de Lima, que se desarrollaron entre el 26 de julio y el 1 de septiembre de 2019. Respecto al coronavirus, estamos recién en la ola de crecimiento. No sabemos hasta dónde llegará y hacia dónde caerá. Pero de lo que estamos seguros es que con estas medidas seguiremos en pie de lucha.